Si te gusta la química, podrías definirlo como una sustancia química orgánica, si te gusta cocinar, podrías decirme que es un alimento básico de la despensa, y si sabes de nutrición, quizás dirías un carbohidrato, el azúcar es un producto tan omnipresente que todo el mundo sabe algo sobre él. ¿Qué es el azúcar? La caña de azúcar no se popularizó hasta mediados del siglo XIX, pero la caña de azúcar se ha utilizado para extraer azúcar desde hace miles de años. Para su fabricación la caña se exprime para extraer su zumo, luego se hierve el zumo de la caña de azúcar hasta que el agua se evapora, dejando solo los cristales de azúcar, posteriormente los cristales se centrifugan para eliminar las impurezas, por último, el producto final se seca, se envasa y está listo para su consumo, para la fabricación con remolacha. Estas se limpian y cortan en trozos pequeños. Estos trozos se sumergen en agua, lo que hace que el azúcar que contienen se disuelva, formando una disolución de azúcar, las impurezas en esta solución se eliminan y el proceso restante es más o menos similar a la producción de azúcar de caña. Ya por terminar te contaré una breve historia sobre el azúcar. La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea y los registros más antiguos indican su presencia en la región desde el año 8000 a.C., quien diría que el azúcar se remontaba a tantos años atrás, el registro escrito más antiguo sobre el proceso de refinación del azúcar proviene de la India y se remonta al año 100 a.C. Para el año 650 a.C., el conocimiento en torno a la producción de azúcar se extendió al mundo árabe, donde se usaba para cocinar y hacer arte, comestible, como la decoración de mazapán. A través de los árabes, los habitantes de la Europa Mediterránea conocieron el azúcar, pero aún no sabían cómo producirlo. Hasta el 1300, sólo las personas más ricas de Europa podían consumirlo, ya que se consideraba un producto de lujo en el siglo XV. Los colonizadores europeos comenzaron a cultivar y recolectar la caña de azúcar en sus colonias tropicales. Esto continuó durante muchos años, hasta que en 1747 Andrea Margreth, un químico de Prusia, ahora Polonia y Rusia, descubrió que la sacarosa también se podía obtener de la remolacha azucarera. Esto ha sido todo sobre la fabricación del azúcar. Si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. De esta forma me ayudarías para seguir creciendo y recuerda activar la campanita para ser el primero en darte cuenta cuando subo un nuevo vídeo. ¡Suscríbete!